Bueno chicos, o sea, déjenme ver cómo es que va esto porque no, no recuerdo bien Cómo es que va esta cosa Así que aprendimos Hay que revisar bien cómo es que va Ok, creo que ahora sí Pero sí va así Ay chicas, no sé cómo colocármelo Ah ya, creo que sí Creo que así Ah, sí, así quedó, así quedó, quedó Ok, 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 esto está demasiado raro O sea, ok Vamos a bajar esto Uy, me estoy holcando Vamos a hacerlo bien porque hay que hacerlo bien chicas Como lo hizo la modelo Entonces miren, wow, esta blusa sí me encanta Miren, está súper elegante Está súper Me faltó algo Creo que me faltó Ay, no me faltó nada Miren, compré esto Me encanta, o sea, yo siempre he querido tener algo así Entonces lo conseguí Lo conseguí Ay chicas Por favor necesito que ustedes me ayuden Pues Pues amor Yo necesito que ustedes todos me ayuden Creo Creo O sea, no estoy segura Pero creo Creo que ya pues Conseguí Conseguí un novio Por fin Por fin Creo que ya conseguí un baby Creo que ya conseguí un novio Por fin Dios ¿Por qué? Porque la vida es así ¿Por qué se había tardado tanto conmigo? O sea, yo no entiendo ¿Qué fue lo que yo hice mal? No entiendo Pero sí Creo que Creo Creo que ya pues Por fin Por fin Ya Ya por fin Nelly Ya por fin Sí, ya por fin Creo O sea, creo que ya por fin Se cae un bebesito Y ahorita pues Estaba hablando conmigo Diciéndole Que qué pasó Que dónde está Que dónde está metido Así que Pues estaba hablando así Unas cosas ahí Pero sí Ay, no sé, chica No sé Estoy como que nerviosa Pero ya por fin Ya por fin Así que Pues sí Ay, no sé Estoy nerviosa, chica ¿Por qué? Porque Aunque Yo sé, chica Que tú me vas a decir No, es que usted Usted es demasiado bonita Y eso sí Yo sé que soy bonita Y todo Pero A veces como que Bueno Tiene como inseguridad Y es normal Que a cualquier persona Le puede pasar Entonces Mire, yo tuve un amigo Yo lo voy a contar Yo tuve un amigo Hace tiempo El hombre era bellísimo Demasiado lindo Pero él era Homosexual O sea, él era Homosexual Así como Esa palabra es como rara Pero sí Él era gay Entonces Yo tenía un amigo Que le era Ay, ese hombre era Súper lindo Yo decía Pero usted Oh, pero porque usted Se me volteó Si así Usted se tiene que quedar conmigo Pero Pero sí, chica Él tenía su inseguridad También Y era demasiado lindo Y yo Dios mío Un hombre tan hermoso Y teniendo inseguridad Sí, chica O sea Entonces Imagínese ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a uno Que no está tan Súper, súper? Entonces Imagínese Y yo No, yo no sé, chica No sé No sé Pero bueno Ya Creo que ahora sí Empecé a abrazar No, mentira, chica Bueno, sí Es verdad Pero Pero no sé Qué tanto Qué tanto Tan profundo Va a llegar esto Así que No me quiero O sea Miren O sea No me quiero emocionar O sea No me quiero así Como alegra Emocionarme mucho O sea Como ponerme tan feliz Porque Ella Es individuo Esa persona Ya pues Sí Se había portado Un poquito mal Bueno No tan mal Pero Bueno Él dice Que no mal No, no, no Muy mal Porque los hombres Siempre se van a defender Pero Bueno No sé Qué tan mal Se portó Pero O sea De allá a allá No sé Qué tan mal Se portó Pero lo que sí sé Que Su Pues Su trabajo No puede O sea Él se la pasa En otro lado Así que No se la pasa En un país Sino así O sea Es algo como O sea Más adelante Yo le explico Pero sí El trabajo De él Es como que Moviéndose Cada sitio Y así Entonces Por eso Como que Pues Sí Como que Le impide Quedarse De un solo lado Se tiene que mover Así De un lado A otro Y así Y bueno Pues Esa fue La explicación Que él me dio Que por eso Fue que Ya Pues Nos dejamos O sea Nos dejamos Así como que De hablar Y así Pero no sé Chica Ay No sé No sé Pero bueno Esa fue Lo que él me dijo Pero nada Yo estoy loca Por enseñar Una foto Pero no se puede O sea No se puede Todavía Porque No sé Qué tan O sea Estamos hablando Así Y así Pero no sé Qué tan serio Será esto Pues no sé Chica Pero no me quiero Así como que Bueno Ya estoy así Como súper Así como feliz Pero Aún así Quiero como que Manténme Haciendo diferentes Cosas Y así Y si les responden Vez en cuando Les responde un poco Tardío Y así Para que Pues como que Pero ya Él como que Me está respondiendo Así como más rápido Y así Y así Y me dijo Pues no amor Perdón Perdóname Y ya pues No va a volver a pasar Que O sea Que yo me desaparezco Y no vuelvo a aparecer Yo así Y yo dije Pues está bien Está bien amor Pero ajá Que no vuelva a pasar Porque ay no Eso como que Yo digo Pero qué pasó O sea Mire Yo cuando Empecé a hablar con él Por primera vez O sea Yo O sea Yo pensé Que me habían bloqueado Y yo dije Y yo dije Qué O sea Por qué Porque me bloquearon A mí O sea Wow Wow Así soy tan mala O sea Así soy tan mala Comunicadora O chateadora O lo que sea Así soy tan mala Es que me bloquearon Pero no No fue así O sea No me No me bloquearon Yo pensaba Que me habían bloqueado O sea Yo quedé Así como que Qué Ay no O sea En verdad El chico está súper guapo Hermoso Entonces Pues sí chica Qué le puedo decir Pero uno Nunca sabe chica Pero nada Si es para mí Pues él se va a quedar Si no Pues no chica Y si es para mí Pues ustedes lo van a ver Muy pronto No No sé si lo ven a ver Por aquí Pero sí Quién sabe Por qué no Cierto Por qué no Sí Sí es para mí O sea Si En verdad El chico El hombrecito hermoso Si quiere Estar conmigo Y quiere mi corazoncito Pues claro Que sí Va a salir Por aquí Pues sí chica Pero no sé Todavía estoy así Como que Todavía estoy así Pero Eso es lo que hemos hablado O sea Como que No Que el trabajo Y así Y cosas así Entonces Hemos hablado cosas así Pues sí Entonces Miren Una cosa que le iba a decir Miren Cuando Cuando ustedes Pues Cuando ustedes Tengan una cita Ni se les ocurra Comer grano Chica Yo comí grano Hace tiempo Bueno Hace como dos semanas Entonces Yo salí Entonces Empecé a comer Así como grano Entonces Empezaron a salir Muchos gases Y yo Dios mío ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y más Ay que estoy en una cita ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sí Me empezó A salir Muchos gases Entonces No coman Chicas Ni se lo curran Comer grano Cuando están En una cita No O sea No, no, no No coman de eso Porque Uno le da dolor O no sé Si son los nervios Que le atacan a uno No sé Qué pasa Pero Bueno No coman Pues no coman Grano Chicas Ay chicas Pues no chicas Me voy Estoy súper feliz Y Ay caray Falta esto Pero ya esto va a ser En otro video Así que Pues nos vemos Un beso grande A todos ustedes Así que cuídense